De la iglesia de resistencia, ¿no? ¿Cuántos son de acá? De la iglesia local. Bien, Anta, bien Anta, por favor. ¿Cuántos son de acá? ¡Aleluya! Bien, baje sus manos. Gracias, Señor. Dios nos habló que vino un tiempo de crecimiento. Y ahora entiendo por qué el Señor me estuvo dando los mensajes que les estuve dando, algunos de los cuales estoy compartiendo por la mañana. Hoy hablé sobre el carácter del que es capaz de conquistar el llamado que Dios le dio. Y hablamos de, por ejemplo, de Pedro. Que Pedro entendía lo que es valioso en el cielo. Pedro entendía. La Biblia dice en Hebreos 11, habla de la fe. Y habla de aquellos que dieron su vida. Y sobre el final dice, estos eran hombres de los cuales el mundo no era digno. Dios dice, estas personas, estos seres humanos, incompletos, eran tan altos a los ojos de Dios que el mundo entero no era digno de que ellos pisen esta tierra. Demasiado grandes para moverse en la naturaleza nuestra. Y me pongo a ver quiénes son esos que son tan grandes. Y son las personas que fueron capaces de pagar cualquier precio con tal de cumplir el plan de Dios asignado aquí en la tierra. Gente que dio su vida, otros que simplemente rindieron su vida para eso. Hablamos acerca del carácter del apóstol Pablo. Que era un loco por cumplir lo que había sentido en su corazón. Y entonces, él dice, estoy resumiendo y sin demorarme mucho con los textos, porque hemos recortado un poquito este mensaje para que el apóstol Mario se pueda extender libremente y para que usted pueda recibir lo del obispo. Da completo porque se viene fuerte, para agarrarse. Entonces, en este pedacito, yo les quiero compartir a todos, pero particularmente a nuestro equipo de acá de Resistencia, que Dios me está dando palabras proféticas acerca de usted. Y que Dios va a hacer algo con los de acá. Y si los que no son de acá lo agarran, también se van a encender con lo mismo. Algo va a pasar. Préndase, 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 créale. Y veíamos que el Señor nos muestra que Pedro es un hombre valioso para el cielo. Es de esa clase de personas de las que el mundo no es digno. Pensar que acá el mundo menosprecia al llamado pastoral o al llamado a servir a Dios. Menosprecia a aquellos que tienen la fe para servir a Dios mientras tienen otros trabajos. Y en la iglesia atienden células o sirven en algún ministerio. El mundo lo menosprecia. Pero Cristo dice, a mí me menospreciaron. Porque no soy de ellos. No soy de este mundo. Y Él dijo, si eso hicieron conmigo, lo van a hacer con ustedes. Es obvio que ellos no tienen la misma medida. No manifiestan, no evalúan las cosas desde la misma medida que Dios. Pero yo quiero no ser grande en los ojos de los hombres. Yo quiero que Dios, cuando hable de nosotros, de mí, de mi esposa, o del equipo de liderazgo de esta iglesia, o de los pastores que están en el ministerio, que diga, este tipo no era digno. El mundo no era digno de que este hombre esté en esa ciudad. Por la estatura que le asigna al Señor, aquel que rinde todo con tal de servirle. Y, ¿sabes? Tengo la sensación de que tengo unos cuantos acá. Que van a ser de una estatura especial. Yo creo que vamos a tener un lugar especial en el cielo aquellos que hemos aprendido a tratar de rendir todo, con todas nuestras fuerzas. Y vimos el carácter de Pablo. Les decía que se jugó a tal manera. Él tenía la inquietud de que el pueblo de Israel se salve completo, que todos crean. Pero le estaba siendo difícil quebrar la religiosidad de los judíos del tiempo. Y él dice, yo sería capaz, sería capaz de entregar mi salvación para que todo mi pueblo sea salvo. Yo le digo, hay personas que fueron capaces de dar la vida física, pero mi salvación no me toquen. Yo voy a dejar que me crucifiquen, pero mi Dios no me toquen. Y él dice, soy capaz de ser maldición, separado de Cristo. Sería capaz de aceptar una eternidad en el infierno, con tal de que se salve el pueblo de Dios. Y dije, Señor, esos niveles de amor para cumplir el plan de Dios son demasiado extraordinarios. No sé si alcanza a discernir esa diferencia. Todos nosotros vamos midiendo quién ofrece más, quién ofrece menos, pero ni se le pasó por la cabeza entregarle su salvación a alguien. A mí déjenme tranquilo con el Señor. Señor, ¿querés mi casa, mi auto, mi plata? ¿Querés que me gasté con por vos? ¿Querés mi tiempo? No hay problema. Pero no me toquen la salvación. Y está bien, pero estoy viendo el nivel de carácter de ese hombre. Que cuando están hablándole de ministerios, alguien que quería usurpar el ministerio, ¿sabe qué había de esos ya en el tiempo de Pablo? Y él le dice, ¿ustedes son ministros? Sí, yo más que ustedes. Y entonces los otros empezaron a sacar cuenta, a ver de cuántas almas habían ganado, de cuántas iglesias plantaron, a ver si le podían. Y él no le habló de lo que había hecho. Él les dijo, ¿saben? Trabajo muy duro. Trabajan duro, yo trabajo más. Pero también, sufrí por Cristo. Tres veces, 39 azotes, 40 menos 1, como calculaban los romanos, para dejarlo al borde de la muerte. Castigo que lo deje al borde de la muerte. Dice, he sufrido cinco veces azotes con varas. He sido apedreado, como en Listra. He estado en peligros en el camino, peligros en la ciudad. He estado en peligro de ladrones. He estado en peligro de los de mi nación, porque los religiosos lo querían matar. He estado en peligro por los falsos hermanos en la iglesia. He estado en naufragio. Un día entero y una noche completa, estuve perdido en el mar. Él llevaba las marcas de su servicio a Dios. Y cuando él quería hablar y discutir con alguien que decía, yo soy ministro, yo quiero tal cosa, él decía, yo soy más ministro. No por los números que tengo, sino por lo que soy capaz de hacer por el reino. Carácter cristiano. Y Dios puso ese carácter. Y él se sostenía en esa actitud. Siempre me llama la atención que cuando él fue apedreado en la ciudad de Listra, técnicamente lo mataron, lo dejaron sin movimiento, inerte, lo arrastraron afuera, los discípulos de él lo rodearon, oraron por él y se levantó. Sucedió el milagro. No sé si fue sanidad o fue resurrección, pero se levantó. Y dice, en cuanto se levantó, así amorotado o amoretoneado como sea que estaba y con los chichones y todo eso, ¿qué hizo? Se mandó de vuelta. ¿Dónde están los que me apedreaban? Y los terminó ministrando ministrando y estableciendo ancianos que pastorearan iglesias en ese lugar. Ese es el grupo de gente que después termina estableciendo reyes y sacerdotes en el reino de Dios que Dios los usa para formar discípulos poderosos. Gente de carácter. Pero esa gente de carácter vive ese tipo de experiencias porque en ellos se enciende un llamado. Porque a veces el ánimo no nos da, pero el llamado nos empuja igual. A veces nuestro carácter ya dice, bajo los brazos, no me dan mal las fuerzas, pero el llamado te sigue empujando. ¿Le pasó a usted o no eso? Como decía Jeremías, ¿saben? No quiero ser más profeta. No quiero hablar más de Dios. Dije, no voy a hablar más. Pero el fuego de mi llamado me quema por dentro. No había forma de que lo pueda soportar. Cuando somos capaces de entender que somos llamados de Dios, entonces nada nos detiene. No importa lo que venga, nos enfrentamos y lo logramos y lo conquistamos. Y ayer el Señor habló del llamado a través del obispo. y yo vi muchas manos que se levantaron y recibieron una unción especial de aceite. ¿Quiénes estaban ayer en esas manos? ¡Wow! Y hay otros que no levantaron las manos pero les salpicó el aceite. Yo quiero decirle que Dios está por llamar a unos cuantos que ni siquiera pasaron. ¡Aleluya! Le aviso nomás que no es broma ya nos sentamos a hablar con el obispo Dag y con dos de sus apóstoles principales para mandar material de entrenamiento para los nuevos pastores porque yo sé que Dios va a establecer en serio ese llamado y que van a empezar a pasar cosas extraordinarias. Nos profetizó mil iglesias y hoy me dijo voy a orar y ayudarlos en lo que sea para que planten pronto mil iglesias en la zona. Y ese llamado también les enseñé a ustedes y lo compartí esta mañana. El llamado no es algo que aparece un ángel como le dijo a María María bendita eres entre todas las mujeres sino que el llamado de Dios a veces aparece en momentos en que consideramos que cualquiera podría ser llamado menos nosotros. Por eso les mostré cómo fue el llamado de de Pedro por ejemplo que cuando salió a pescar para vencer la frustración le prestó para lo único que le sirvió la barca fue para prestarle a Jesús y ahí aprendió que cuando uno usa lo suyo para el reino Dios después te da con con sobreabundancia y se fue mar adentro y pescaron y fue una pesca milagrosa sobreabundante que casi se hunden y lo que sobró le cargaron al otro y casi se hunde y apenas llegaron a la orilla con esa fortuna en peces que habían sacado y dice la escritura que cuando él vio la cantidad de pescado se dio cuenta que eso no era natural miró los pescados miró la cantidad de los pescados miró las caras de los que estaban con él con cara de no entendemos nada y miró a Jesús y dice que le dio miedo él había visto la gloria de Dios y su reacción fue equivocada pero fue genuina le dijo al Señor vete apártate de mí soy demasiado indigno de que estés parado en mi barco postrado delante de él le dijo yo no soy digno saben el llamado viene en momentos en que Dios te muestra la gloria y te dan ganas de salir corriendo cuando sentís que no podés estar en su presencia y en ese momento cuando él sentía que tenía que estar lejos de Dios le dijo no solo no me voy a ir lejos sino que vas a ser uno de mis pescadores de hombres te voy a poner a trabajar conmigo el llamado viene en momentos en que cuando ves la gloria de Dios te das cuenta que no servimos para eso que si él no nos llena nunca vamos a dar la medida le pasó a Isaías un año un año después de que murió en el mismo año que murió el rey él entra al templo y Dios le muestra así de sopetón le abre los cielos tantas veces habían dicho oh si rompiese los cielos abrió el cielo y le dejó ver no el cielo y el paraíso y los ángeles le dejó ver el trono lo llevó hasta lo más íntimo del cielo le mostró lo que ningún humano puede ver y vio el trono y vio la gloria de Dios derramada como la ropa de él llenando ese lugar de gloria y pudo ver con sus ojos los serafines cubriéndose los ojos y los pies y volando con otras alas declarando proféticamente lo que estaban viendo él vio la adoración celestial dijo wow ese es el trono eso es Dios y cuando hizo así vio después de ver la gloria de Dios que vio se vio él dijo huya estoy frito porque he visto a Dios y he visto lo perfecto y yo soy hombre boca sucia señor mis palabras no son limpias y encima habito en un pueblo donde todos tienen usan mal su boca labios inmundos y el señor le mostró claro en el caso de Pedro él ya estaba entrando al tiempo de la gracia ya creía en el hijo de Dios en el tiempo de Isaías el señor le mostró simbólicamente un ángel toma una brasa y le toca una brasa del altar y le toca los labios y le dice fuiste perdonado eso no se conocía en la religión judía fue perdonado por Cristo porque no se sacrificó ningún animalito y entonces él estaba ahí como tembleque me tocaron los labios me dice que estoy perdonado ahí está la gloria y yo estoy acá como y yo que hago acá y estando ahí Dios comienza a hablar supongo que entre las tres personas hey a quien enviaré quien irá por nosotros cuando uno se acerca a Dios diciéndole señor me estoy enforzando para conocer mi llamado yo te pido señor que abras los cielos y me muestres tu corazón sabes una cosa cuando alguien está buscando a Dios para buscar su llamado no encuentra solo su llamado también conoce lo que hay en el corazón de Dios y él estaba en ese momento y oye que dice quien irá a quien enviaré y él se mira como para decir quisiera ir me encantaría ir pero estoy sucio no ya me perdonaron pero se ve que en un momento le brota de adentro y dice yo iré señor envíame a mí un hombre mortal imperfecto con el cielo abierto gritándole al cielo yo voy a ir estoy disponible saben una de las marcas para que opere el llamado es tener el corazón dispuesto es ser alguien disponible para Dios no que pretexto que no puedo que cuando sea más grande cuando sea más chico cuando termine la carrera es yo voy no pregunto ni cuándo ni dónde pero yo voy no sé si me va a costar mucho o poco pero yo voy y el señor le dice perfecto ve y dile a este pueblo y comienza a soltar la palabra cada vez que uno busca la voluntad de Dios se encuentra con el corazón de Dios y con el llamado para cumplir en lo que Dios quiere hacer otro que le pasó parecido fue Gedeón el hombre lo mandaron seguramente porque era el más pequeño y el más débil de la casa de su familia lo mandaron a él a esconder el trigo los hermanos han estado en la casa mandalo a este y él estaba ahí juntando el trigo para esconderlo porque sabía que ya venían los patoteros de Madian a llevarse todo lo que ellos habían trabajado como todos los años y en un momento se le presenta Jesucristo una cristofanía el ángel del señor pero después él dice vi al señor cara a cara fue Cristo se le presenta y le habla con un lenguaje que él jamás hubiera pensado que iba a decir ¿cómo estás? varón esforzado y valiente señor estoy juntando esto para esconderme estoy escondiendo ropa la cosecha y me estoy por meter adentro de una cueva y no me van a sacar por un tiempo ahí varón esforzado y valiente quiero que vayas y liberes a este pueblo de ese ejército que está ahí cientos de miles de soldados un ejército prácticamente incontable para ellos alrededor los rodeaba y Dios le habla y el hombre dice ese llamado hay otros que tienen así este otro este proceso siempre las mismas siempre los mismos pasos pero en diferente orden acá le llegó el primero le llegó primero el llamado sin ver la gloria de Dios no le pasó como Isaías ni como Pedro no vio nada solo el ángel que le está hablando y que vaya ¿a dónde? pero Dios me encantaría creer me contaron tantas cosas que hiciste ¿dónde está el Dios ese que abrió el mar que venció a los enemigos que nos sacó de la esclavitud que mis padres me contaron hasta ahora yo lo único que veo que estamos escondidos no, no anda con tu fuerza flaquito anda con tu fuerza y los vas a vencer como si todo ese ejército fuera un solo hombre no te envío yo yo te estoy enviando y él le choqueó el llamado pero no vio la gloria de Dios así que estaba lleno de dudas le puso que el vellón ¿se acuerda? toda la historia a ver señor por favor voy a poner un vellón y que mañana amanezca mojado si es tu voluntad y se va a dormir y al otro día va y toca tan mojado y dijo ¡guau! se cumplió Dios me habló y el diablo le dice ajá y si justo pasó una vaca y quedó ahí y se le ocurrió usarla de baño no sé le volvió la duda señor te pido otra cosa sí pongo otra vez un vellón un cuerito de oveja lo dejo ahí pero yo te pido algo que todo amanezca húmedo de rocío y el vellón esté seco así que tantas vacas no van a conseguir y al otro día todo húmedo vellón seco cuando uno recibe el llamado sin ver la gloria de Dios está preguntándole a todo el mundo líder me pasó esto Dios me habló esto pastor ¿qué dice de esto? me encierra señor dame una señal dame algo ay señor fue fuerte que cuando se le apareció el ángel le dice yo quiero saber si vos estás ahí si aquí estoy te pido un favor si realmente estás ahí yo te pido que te quedes hasta que vaya y prepare una ofrenda para vos vaya mira que voy a tardar vaya y él se fue hasta el campamento mató un cordero preparó un guiso hizo preparó un caldo también hizo un este panes ta 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 y le encargó a alguien que le hagan los panes hornearon los panes dale que se me va la ángel y miraba y se le falta un poquito no está tostado y el otro decía pero se me va a ir el ángel ese ya llevamos tres horas acá y está parado ahí lo tengo a Dios abajo de un árbol esperándome y cuando tuvo todo se fue y Cristo la cristofanía el ángel que veía estaba ahí lo estaba esperando ¿por qué lo estaba esperando? porque cuando él llama a alguien la rendición la entrega el ofrendar tus tiempos tus sueños y tus planes es determinante Dios a veces tiene que esperarnos tiempos no tres horas a veces meses o años para que podamos avanzar pero Dios te quiere usar igual y no debemos hacerlo esperar ¿y sabe qué? le presentó y puso a los pies del ángel y le dijo colocalo ahí en esa roca que está ahí y colocó el cordero colocó los panes le dijo colocale el caldo encima y se acercó y se alejó de ahí y el ángel tocó el sacrificio y salió fuego de la roca y consumió todo y no quedó nada ¿saben? Dios no necesitaba comerse eso Dios no necesitaba esa ofrenda para Él pero Gedeón si necesitaba ese fuego Él estaba ahí por ese fuego que cayó sobre su decisión de rendirlo todo para Él cuando uno lleva la ofrenda de su vida a Dios Dios lo hace ¿saben? y no veía la gloria de Dios sólo la presencia de Dios y el llamado cuando Dios me llamó a mí yo tuve la experiencia de verlo cara a cara casi nunca conté esto yo estaba en una casa prestada de visita estaba en la casa de los que me predicaron y en un momento sentí salirme de la reunión familiar donde estaban todos yo venía de la iglesia me había entregado al Señor dos horas antes estaba todavía choqueado y sentí que tenía que salirme del grupo y salí y me fui a un living que estaba oscuro y no había nadie y fui y me sentí y me sentí ahí y dije Dios ¿qué me pasó? siento que estás aquí ¿qué me pasó? y tuve la experiencia y lo vi yo pensé que todo era nuevo para mí yo pensé que los evangélicos tenían esa visión a cada rato así que cuando lo vi al Señor le dije wow si sos vos se acercó me abrazó no sentí el abrazo físico solo lo vi y lo vi en la postura de abrazarme y desde ese momento sabía que lo único que podía hacer era servirle a él y él se fue me volví le conté a mi tía y a mi prima que son las que me habían predicado junto con mi esposa y le dije acabo de ver al Señor vino me abrazó y siguieron con lo suyo pero para mí había sido fuerte muy fuerte saben que Dios no había visto la gloria de Dios pero cuando obedeció siguió la estrategia de Dios para hacer una cosa absolutamente loca salir con un grupo insignificante de 300 personas sin un arma a enfrentarse al ejército más poderoso de la tierra en ese momento y venció y Dios le dio el milagro y ellos vieron la gloria de Jehová vieron la gloria de Dios yo sé que cada una de esas personas cuando tienen el llamado pase lo que pase no retroceden cuando Josué pudo entregar la tierra y dijo Señor cumplí el plan y se lo entregó a cada uno su porción y dijo Dios se puso atrás de un árbol Señor hecho lo que le prometiste a Moisés allá delante de Faraón y lo que me dijiste a mí cuando entramos aquí fue cumplido ellos están pisando la tierra y saben él disfrutó eso pero tiempo después el corazón del pueblo ya se había olvidado de tanta bendición y se estaban enfriando pero el que tiene el llamado se para y dice no sé qué van a hacer ustedes pero mi casa y yo serviremos al Señor porque el llamado te sostiene el llamado te sostiene el llamado te sostiene y te mantiene con carácter para ser de esa clase de personas que Dios dice son tan altos en lo que yo veo que ni siquiera el mundo es digno de ellos aleluya y está viniendo ese llamado se está por activar en este tiempo así que tengo una palabra para los que están buscando el llamado o ya empezaron a oír el llamado a veces el llamado no viene de una a veces viene en etapas mi llamado fue en escalera un año antes de ser pastor yo no sabía que iba a ser pastor pero ya llevaba cuatro o cinco años de saber que tenía un llamado y mi pastor venía y me decía quiero ayudarte quiero guiarte veo tus dones veo lo que hay ¿qué querés ser? quiero servir a Dios pero ¿qué? decime no sé hasta que surgió que había una célula que se iba a cerrar y algo me prendió fuego y Dios me dijo no decirle al pastor que no la cierran de atender ese grupo y cuando le digo al pastor me dice si tu esposa me dijo lo mismo sintió algo cuando le dije esto listo y vinimos a atender esa célula y hoy es esta iglesia y cuando Dios te llama cuando Dios te llama Él hace cosas inexplicables yo no había visto la gloria de Dios después la empecé a ver en el ministerio y a buscarla y la sigo buscando porque llega el tiempo de cosas nuevas ¿lo creen o no? y Dios suelta una palabra para los que tienen la búsqueda antes decía que Dios de a poco después ahí me di cuenta que iba a ser pastor después más adelante cuando nos empezamos a extender y con un montón de cosas Dios nos llevó a saber que íbamos a acompañar a muchos hombres y mujeres de Dios escuche yo no sé a qué nivel estás de tu llamado pero si querés agarrar la palabra profética Dios hay una palabra profética clásica en la extensión que es Isaías 54 y Él dice la gloria futura de Jerusalén Jerusalén es la imagen representa es la figura de la iglesia en realidad claro cuando habla de Jerusalén cuando le está dando palabras proféticas era para esa ciudad pero también es para la iglesia congregada la Jerusalén somos los hijos de Dios cuando estamos congregados no los individuos la iglesia como cuerpo de Cristo por eso cuando nos unimos y seamos raptados vamos a bajar todos juntos y vendrá vendremos como la nueva Jerusalén ataviada como para su novio vamos a venir preparados para las bodas pero eso no se va a edificar en silencio allá arriba Dios la está edificando ahora a través de los a través de los planes que Dios tiene que son los cinco ministerios operando para que todos los miembros se ayuden mutuamente y mientras va recibiendo todo el edificio esa es la nueva Jerusalén que Dios está edificando va creciendo bien coordinado Dios está haciendo un trabajo perfecto entonces esta profecía es para usted para la iglesia que se congrega no para cristianos sueltos es para el cuerpo para los que estamos unidos en cuerpo de Cristo y dice canta oh mujer sin hijos tú que nunca diste a luz weee me encanta ese versículo uno canta iglesia canten cristianos personas que quieren servir al Señor ¿cuántos acá tienen células y están sirviendo con casas de paso con células? bendigo esas manos porque esta palabra va a operar en ustedes y muchos que van a empezar con esto pero pastor yo quisiera ser este misionero en Cancún bueno tranquilo hay que checar que ese llamamiento es de Dios ah no yo sueño que mi llamamiento es de Cancún me dijeron que están yendo a vivir ahí los narcos más importantes y los más peligrosos no sé si te va a gustar ir ahí a a desafiar los demonios pero yo les digo Dios los va a entrenar en sus células y les va a dar un ministerio muy grande inclusive a muchos de ustedes Dios le va a formar un equipo de evangelistas que los va a acompañar o los va les va a apoyar en toda iglesia que se empiece en algún lugar Dios está por formar unos líderes especiales prepárense o sea que los que van a tener un llamado y tienen la intención de servir al Señor o dentro de la iglesia con un ministerio como los pastores que están conmigo y tienen redes de miles de personas o tal vez para empezar una de las nuevas mil iglesias que vamos a abrir yo no sé cuál será lo que Dios tiene contigo pero Dios lo está por hacer en este tiempo lo cree lo quiere lo va a buscar y entonces Dios te está por dar una multiplicación acá en la iglesia en tu red donde estás bueno el día que me tome un colectivo y me vaya para abrir una iglesia en Catamarca este no, 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 no ahora empezá a mostrar sobre lo poco has sido fiel sobre lo mucho te pondré y Dios te va a llamar a que empieces a ganar y a crecer con personas aquí y Dios te está soltando esta palabra profética para que empieces a multiplicarte y aquellos que no han sido llamados ayer pero quieren tomar esta palabra tómela y aquellos que ayer pasaron levantaron sus manos o no y no son de esta iglesia déjeme decirle que la unción va a salpicarlo a usted le cae a usted y usted va a empezar a recibir esto y la palabra dice canta iglesia canta líder canta iglesia tú nunca diste a luz nunca diste a luz aquellos que no pudieron crecer lo intentaron con su casa de paz lo intentaron con la célula no se pudieron desarrollar mucho o nada o no fue nadie a la célula y Dios le dice a ustedes los voy a desatar y los voy a conquistar escuche en este momento el Espíritu Santo me hace acordar que él me habló de esa manera cuando la iglesia en la que yo estaba estableció células yo fui el que le decía al pastor pongamos células pongamos células porque vamos a crecer pongamos células porque hay que crecer y mi pastor Pablo me dijo vamos a poner células y vamos a ver que pasa y la iglesia comenzó a crecer y todos teníamos células y todas crecían menos una la que nunca dio a luz la que nunca vio nacer hijos en la célula todavía ando por la calle y veo los los viejos miembros que yo tenía están un poco más viejos eran cinco que me entregaron y se fueron yendo de a uno uno se perdió el otro se fue de la ciudad el otro se fue con un líder que tenía más gente en su célula y un día me encuentro con el anfitrión y me dice que linda esta charla que linda la palabra que estamos compartiendo vos y yo porque no había más nadie y me dice el pastor me habló me dijo que hables con él porque parece que vamos a cerrar no más esta porque al final y me vine y cuando estaba peleando con mi amargura Dios me dijo al que no pudo dar a luz o le costó demasiado empezar a crecer voy a mostrar cuando yo suelto desde el cielo el crecimiento así que canta el que no tuvo hijos el que nunca dio a luz el que nunca pudo crecer pero rompen canciones de alegría a toda vos o Jerusalén escuche y le canta y le dice tú que nunca tuviste dolores de parto canta canciones no te quejes no rezongues no relamas tus angustias tus frustraciones canta canciones de fe y diga me voy a multiplicar voy a crecer y voy a caminar en el llamado de Dios y voy a ver la gloria de Dios en todo lo que estamos haciendo y dice la que no dio a luz no viene gente nueva agregué tres en la célula pero ya eran salvos y le queda más a mano mi casa entonces viene para acá no, 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 no que no dio a luz era inconverso yo era salvo porque yo le prediqué y está en mi célula y lo estoy formando cante canciones de júbilo y la que nunca tuvo dolores de parto ¿sabes quién es ese? el que no pudo formar líderes el que nunca pudo formar discípulos para trabajarlos ¿por qué dolores de parto? ¿por qué? alguien me dijo pastor yo no quiero formar personas no quiero formar líderes porque me dijeron que da mucho dolor de cabeza le dije no da dolores de parto pregúntele a Pablo que dice dice oro por ustedes que se yo por quienes vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes lo que le estaba produciendo dolores de parto era tratar de que ellos sean como Cristo y dejar que el Espíritu Santo los transforme ¿sabes una cosa? le dice al que nunca tuvo dolores de parto alegrese porque va a tener más hijos más descendientes y más discípulos que los que nunca antes ustedes se imaginaron aleluya aleluya así te dice el Señor agranda tu casa construye una ampliación y algunos van a empezar a construir en serio extiende tu hogar y no repares en gastos pues pronto estarás llena hasta rebosar quiero avisarte que te vas a llenar de gente y Dios te va a rodear el pastor yo tomé también para ampliar mi casa amplíela tome crea lo que usted crea le va a ser hecho al que cree todo lo es posible pero aparte si lo usa como una señal de que usted va a ser multiplicado hágalo y dígale Señor yo también voy a hacer eso y voy a crecer aleluya hey es muy especial pensar que Dios dice pronto estarás llena de rebosar y tus descendientes ocuparán otras naciones y van a poblar las ciudades que están en ruinas ciudades sin habitantes dicen otra versión en las ciudades donde no hay cristianos donde no hay iglesias que muestran la gloria de Dios donde no hay vida espiritual ciudades asoladas pueden estar llenas de autos de riqueza y de lo que sea ahí yo voy a estar con ustedes aleluya y tus hijos van a ir a esos lugares se viene algo con poder ¿cuántos lo creen? quiero orar para activar la unción de multiplicación y voy a orar para que cada uno de los que están en esta iglesia y los demás si su pastor le deja yo quiero orar para que lleguen a tener este año a mí me quema la idea decirles yo quiero que activen 100 células tal vez te lleven más de un año pero quiero activar 100 células 100 células vas a tener que formar discípulos rápido es más esta noche anda a ganar gente si no no vas a llegar y los empezás a formar y cuando están a nivel de liderazgo hacerles abrir una casa de paz y enseguida llévalos a que abran células y trabajar con ellos escuchen termina el congreso y arrancamos el rastrillaje de la ciudad más grande que hayamos hecho con el plan de conquista resistencia ya está todo armado vienen gente de muchos países para acompañarnos en ese trabajo esto se pone poderoso vamos a ser entrenados en cómo arder como luz y ganar gente de todo lugar que vayamos o sea viene algo muy fuerte y vas a crecer pero necesito ministrar en forma especial a los que dicen tengo el llamado o estoy teniendo el llamado o quiero ese llamado pero tengo la determinación de servir a Dios con todas mis fuerzas y se craba hasta se te allá también padre en el nombre de Jesús no en mi nombre en el nombre de Jesús yo oro por estos hombres y mujeres que están determinados a dejarse usar por ti Señor oro por todos aquellos oro con la autoridad que tengo oro por los líderes de esta iglesia y los que van a ser líderes de esta iglesia y declaro que van por las 100 células en su red ahora 100 células y que se las vas a entregar en tiempo récord y las van a conquistar y los que ahora sobre los demás no ejerzo autoridad pero si tu pastor te empuja y te da el ok yo declaro que viene la unción para que vos también crezcas con 100 células aleluya año año y medio máximo se viene se viene se viene se viene ese va a ser tu entrenamiento para empezar a pensar en lo que Dios va a hacer contigo a donde vas a ir que vas a hacer o si te vas a establecer acá con un ministerio enorme como una de nuestras principales redes aquí en la iglesia sueñen grande no sean escasos créanle a Dios en grande y suelten ese río el poder de Dios está asignado y esta impartición deja poder activado en tu vida en el nombre de Jesús y oro no solo por los que están aquí oro por los que están en el balcón creyendo esto los que están aquí en este sector y los que están en aquel sector en el nombre de Jesús de Nazaret Padre activo el fuego de esta palabra profética declaro que te extenderás declaro que tendrás descendencia declaro que formarás hombres y mujeres de Dios con la imagen de Cristo declaro en el nombre de Jesucristo que lo que te propongas en Dios vas a lograrlo y vas a conquistarlo y el plan grande de Dios se va a cumplir estamos desatando un avivamiento de evangelismo sobrenatural como nunca antes lo vimos en el nombre de Jesús reciba 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 aleluya algunos sentirán un fuego otros sentirán un toque otros tendrán visión de ministerios y otros no sentirán absolutamente nada el objetivo es la fe en tu espíritu lo creo y lo recibo un hombre de Dios me está impartiendo y yo lo estoy capturando en el nombre de Jesús ahora padre simplemente diré una palabra el fuego del llamado cae sobre ellos ese fuego que se mete en los huesos ese fuego que no se puede apagar en el nombre de Jesús de Nazaret padre se suelta ahora se suelta ahora se suelta ahora se suelta ahora aleluya aleluya cuando yo pegue el grito que reciba fuego y voy a desatar fuego varias veces una tras de otra declare con su boca lo que usted sienta en Dios si señor si lo haré yo iré señor lo haré te voy a servir pero dígale algo dígale algo que prepare el altar para recibir ese fuego allá en las sillas lo van a recibir ok acá en las sillas balcón padre en el nombre de Jesús activo el fuego de este llamado y yo sé y yo sé que con mis ojos voy a empezar a ver una tras otra las nuevas iglesias una tras otra las nuevas redes que se van a establecer con multitudes aquí en la iglesia en el nombre de Jesús de Nazaret está listo grítele algo a Dios cuando reciba uno dos tres fuego 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 del llamado el fuego el fuego el fuego del llamado fuego 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 del llamado en el nombre de Jesucristo activados en el fuego del llamado activados 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 en el fuego del llamado en el nombre de Jesucristo poder de Dios para descendencia fuerza por la fe para concebir y dar a luz hijos espirituales sabiduría y unción para poder formar liderazgo formar discípulos en el nombre de Jesús recibalo ahora aleluya señor desato el poder para las cien células desato el poder para las cien células desato 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 activo el poder para las cien células en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Nazaret vamos a cerrar con un pacto fuerte dígale conmigo Señor Jesucristo esto ejército tiene que sonar ejército Señor Jesucristo yo hago pacto contigo te voy a servir siento que me estás llamando eme aquí yo iré envíame estoy disponible sé que me vas a investir de poder y vas a transformar mi vida para parecerme a vos y servirte como es digno en el nombre de Jesús tengo ADN de siervo de Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén amén y amén impresionante de tu espíritu escuche a veces el fuego te quemará a veces el fuego será como una cosquillita nada más a veces el fuego será ese deseo de ver lo que Dios va a hacer y Dios te va a hacer prender el televisor de tu imaginación y Dios te va a mostrar lo que Él está diseñando lo vas a ver pero siempre va a estar ese fuego ahí el fuego del altar no se apagará no lo apagues declarale siempre a Dios cada vez que tengas una santa cena cada vez que vengas un culto cada vez que vayas a visitar a alguien si le es Señor tengo ADN de siervo de sierva de Dios y lo voy a hacer en el nombre de Jesús amén aleluya denle un aplauso fuerte al Señor invito a estos gigantes de Dios que están aquí que vuelvan a sus lugares porque ya está todo preparado para que reciban la impartición de lo mismo